Continuamos con su programa Enterados, hoy es sábado 27 de enero. Albandale y Familia tiene una información especial sobre una alerta que emite Estados Unidos. Así es, la Embajada de Estados Unidos ayer advirtió a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a la República Dominicana para hacerse procedimientos de cirugías plásticas. Pero es a ello que hay que alertarlo. Pero hay que empezar una campaña con ellos, porque tú sabes lo que pasa, que vienen a hacer la cirugía y cuando salen del quirófano el otro día se quieren ir. Se montan en un avión. El médico es el culpable si te da algo, porque tú no esperas ni siquiera el proceso postoperatorio. Yo lo he visto en viajes que he hecho a Estados Unidos, gente que no puede ni moverse, encorvado, que salen con el mismo, yo digo hedor, de la clínica. Una cosa impresionante. Muchísimas fajas. No, de todo, y encorvadas. Encorvadas. Tómese su tiempo, esos procedimientos requieren un cuidado postoperatorio que es incluso más importante que el preoperatorio. Que de hecho tengo entendido que aquí hay hoteles dedicados exclusivamente a eso. Estas casas de recuperación se llaman certificadas por salud pública. Usted viene, paga un hospedaje, un cuidado, hay unos médicos, unas enfermeras que le cuidan. Claro, 24 horas. Usted no tiene un familiar aquí. 24 horas. Donde quedarse, pero usted puede pagar ese hospedaje, esas casas de recuperación y se va a quedar ahí atendido con comida, asistencia de enfermeras y médicos. Pero mira, ellos le están advirtiendo de todo el tema preoperatorio y dicen que en caso de mala práctica no hay, son limitadas, ¿verdad? Las demandas en Dominicana. Sin embargo, no le dicen que tienen que hacer el postoperatorio. Pero tampoco es que son tantas las denuncias de malas prácticas. No, en lo absoluto. Lo que pasa es que cuando ocurre una, pues se resalta. Claro. Pero el riesgo de tener una complicación con una cirugía plástica es la misma. Es aquí y allá. Es la misma allá y aquí, pero también es la misma ante cualquier otro procedimiento quirúrgico. Lo que pasa es que cuando a usted le operan de un problema de salud, usted se acuesta en su casa a recuperarse. A recuperarse. Cuando le hacen una operación con fines estéticos, usted sale del quirófano y se monta en un avión porque cree que es distinto. Y no, no es distinto. A usted le abrieron. Claro. A usted le cortaron. Usted tuvo bajo los efectos de anestesia. Usted tiene que cumplir con un tratamiento de recuperación, medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, muchísimas cosas. Pero además seguimiento de su estado de salud. O sea que nosotros no tenemos una situación grave de situaciones lamentables. Lo que pasa es que los casos que ocurren resaltan definitivamente. Pero estamos en el segmento de orientación. Y antes de entrar con la doctora Grecia de León, le ocurre a todos. Le ocurre al que viaja a hacerse su proceso y al que está aquí también. Que tiene que tomar todos los cuidados. Pero el tema de la demanda, de verdad, aquí yo no conozco de una demanda que haya prosperado. No, no. Ah, ya sí. Pero creo que aquí te ponen a firmar unos release también. Sí. Antes de someterte al proceso quirúrgico. Sí. También hay otra cosa. Casi siempre las personas que mueren en cirugía plástica, después de una cirugía plástica, es porque son demasiado agayúas. Quieren que le hagan varias cosas a vos. Quieren todo al mismo tiempo. Por favor. Los senos. Me vas en los senos. Doctor, que cito las piernas. El abdomen. El abdomen. Los senos. La espalda. Hasta los ojos. Y la de ahí. La barriga. La doctora me mira, pero es cierto. Pero las piernas se operan también. Sí, cuando tú tienes. ¿Pero y para qué? Cuando tú tienes, por ejemplo. ¿Y no te queda esa marca ahí? Te queda una marca, pero es cuando tú en procesos, tú vienes post bariátrico y eras muy, muy obeso, te quedan como esos cueros colgados, porque rebajas. Y puedes hacerte una cirugía plástica para cortar ese exceso de piel que tienes. Sí, pero queda una cicatriz, pero es por dentro, igual que los brazos. ¿También los brazos lo operan? Claro, claro lo operan. Doctora, usted no se ha operado nada, doctora. Buenos días, doctora Grecia de León, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Entran al quirófano, transformame. La doctora se ve jovencita cuando así se hizo algo, algún retoque. Fue hace mucho. Buenos días, doctora. La doctora se ve natural y se ve hermosa. Sí, la doctora Grecia de León, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Hoy hablamos de los desafíos para preservar la salud familiar. Complejo. Hay que hacer un trabajo ahí. Complejo. Buenos días, pero qué buen día, primer día del año para mí aquí con ustedes. ¿Cómo va a ser? No había estado este año. No, este año no. Yo les voy a poner los últimos días de diciembre, sí. Yo les escucho y me dieron ya otro nuevo elemento para hablar de salud en la familia. Lo primero, voy a aprovechar. No digas que la mamá no nos podemos hacer otra cirugía. No, voy a aprovechar. Eso le da seguridad a la mujer. Si tenemos dinero, no se lo hacemos. Eso le da seguridad a la mujer. Atiéndame. Voy a aprovechar este momento que ustedes empiezan y no es fortuito. Aunque es fortuito, me dieron un elemento nuevo para el tema de hoy. Y con eso es que voy a empezar. La salud de la familia hace mucho tiempo que está en juego. Así como ustedes señalan de la cirugía plástica, no voy a tocar el tema de manda ni nada de eso, porque yo me voy a limitar a decirles a los que escuchan este programa, y a ustedes dos y a los que están allí que no se ven, yo creo que lo primero que hay que hacerle cirugía es al alma. Ay, esa no la hacen, doctora. No hay pastillas para la felicidad. El doctor Maneli no ha puesto eso. Déjeme empezar a decirle. Yo creo que lo primero que debe hacer un estético es evaluar la salud mental y el estado emocional de la persona. Lo hacen para ciertas... No, no, no. Para la bariática. Para la bariática. No estoy hablando de la bariática porque esas son palabras de honor. No. Eso hay que escoger un tema para hablar. Los efectos post... Pero que yo quiera arreglarme la papada. No tengo. Pero si la hubiera tenido... Pero mira lo que pasa. Tiene que yo meterme con usted, doctora. ¿Qué te crees? Atiéndeme, Alba. Te arreglas la papada, pero resulta que tu problema no es la papada. Mis arrugas, líneas, como la quieran disfrazar, yo las voy a llevar con don aire. Porque los años pasan. El individuo cambia, tu cuerpo cambia. Y por mucho... A ti sobre todo, Alba, te lo quiero decir hoy. Por mucho que estires en la piel... ¿Y por qué a mí? Dígaselo a Wilky. Porque yo sé que tú estás dispuesta a hacerte lo que sea. Por mucho que tú estires en la piel, atiendan esto, que esto es muy importante, señores. Oye. Ya que tocaron ese tema. ¿Usted cree que a esa edad se ven así? No. No, eso también está. Le levantas a las cuatro de la mañana. Mira, realmente es muy serio esto. Cuando tú te haces una cirugía y los llamados arreglitos que aprovechan... Hay dos términos que yo veo, porque a veces me consultan, que son... Aprovecho para hacerme un arreglito en una que ya me hice, que ya se hizo la gente. O algo que tiene que no va en la cirugía y le van a dar y que a tañapa. Entonces, yo creo que de verdad, de nada sirve tener una piel hermosa, un cuerpo hermoso, cuando tú por dentro estás mal. Cuando tú no te aceptas a ti misma o a mí mismo. Cuando tú no has entendido el verdadero valor de la vida. ¿Cuál es el verdadero valor de la vida? Y hoy yo, el tema es salud en la familia. Pero como ustedes saben, yo toco salud mental. Porque es que sin salud mental no hay salud física. Una de las consecuencias grandes de esto es que la gente, como no está bien, se comete todo tipo de riesgos. No voy a defender a los médicos, pero hasta le niegan que tienen cosas. Porque yo conozco personas asmáticas que no se lo han dicho. ¿Y cómo un médico sabe que tú eres asmática si tú no se lo dices y tú estás bien en esos días y no has hecho crisis? Por ejemplo, y muchas cosas más. Entonces, pero yo creo que es más triste cuando pasa el tiempo y tú ya te recuperas físicamente. Pero sigues igual de triste. Sigues igual de insegura. Pero Wilkin dijo que eso levante el ánimo y la autoestima. Levante la autoestima cuando tú la tienes. Eso es muy importante, Alba. No te levante la autoestima una cirugía. Porque si fuera así, Marilyn Monroe, que era tan bella, que murió de una sobredosis, que vivía deprimida. No, pues era loca. No, es que hay mucha gente deprimida y enferma. Eso es cierto, eso es cierto. Esto es muy serio, este tema. Eso es así. Y yo quiero que quede. Mira, no era para hoy esto. Pero yo quiero que quede en la audiencia y aquellos que nos oyen y nos ven que no estoy en contra de que la gente se aproveche los recursos que hay para hacerse un arreglo en su físico. Pero el físico es lo de menos cuando tú interiormente no tienes una aceptación genuina de tu color de piel, de tu estatura, de tu forma, de tu cuerpo, de tus libras de más que las bajas con dieta. Pero a ver, a ver, a ver, a ver si tus libras de más veces no se pueden bajar con dieta porque tu organismo tiene un metabolismo lento. ¿Qué vas a hacer? Te vas a volver loca. Te vas a pasar la vida matándote, qué sé yo. ¿Cuántas horas en un gimnasio haciendo dieta generando angustia, generando ansiedad, transmitiéndola a tu familia? Porque como cabeza de mamá o de papá, insisto en la mujer, porque los hombres son menos dados. Pero con todo el peso de la responsabilidad que toca este tema, los hombres son menos dados a ese tipo de... Bueno, pero ha crecido. Ha crecido, pero en comparación con es íntimo. No, claro, claro. Entonces, yo quiero que sepan que dentro de la salud de la familia nosotros tenemos que cuidar como cabeza la salud mental y nuestras acciones. Se preocupan mucho por la alimentación. Que el muchacho coma bien, que desayune bien, que cene bien, que si su merienda... Todos nosotros como padres asumimos la responsabilidad de la alimentación de nuestros hijos. Pero hay un alimento que es del que yo voy a tocar hoy, que es lo que le llega a tus hijos, lo que tú le permites a tus hijos oír, ver, y no me voy a cansar. Porque hay países ya donde han quitado las tabletas, los celulares, han vuelto al papel y al lápiz. Hay países donde... Ay, sí, España legisló duro. Donde se les... El Consejo de Educación. Y otros países de Europa, el mismo Estados Unidos, sobre todo, y vi algo que no puedo asentarlo bien, explicarlo bien porque lo vi muy someramente, que es la ciudad de Nueva York con este asunto en los adolescentes. Para obligarlo a interactuar con los compañeros. Porque ya entonces... Pero no solamente eso. Entonces, yo creo que hay una contaminación y una toxicidad alimentaria para la mente que son las redes sociales. Y he visto, y como responsable de escribir cada semana sobre conducta humana y lo que afecta o no afecta a nuestra sociedad en términos de su vida emocional y el desarrollo de nuestros niños, hay un nuevo bobo. Oigan esto, yo le llamo el nuevo bobo. Yo te lo dije fuera de cabina, pues el nuevo bobo es un celular o una tablet que le ponen a los bebés. Lo he visto en sala de espera de salón de belleza, que andan un momento con un niño. Lo he visto en sala de espera de consulta. Lo he visto en lugares públicos. Llámese en un mall, en lo que mamá está ahí, aunque la nana esté. Porque la nana, que no es la nana, póngale nombre, María, la muchacha que te ayuda, que es un tema que también está dañando. No es un objeto, es una persona que está tocando, cuidando lo más importante que es tu hijo. Ahora todo es la nana, ese término yo le tengo mucho rechazo. Porque esa nana tiene un nombre que cuando tú se lo mencionas le acaricia el oído y le recuerda que ella es María. María o Juana o Inés, no nana, eso no está en su cédula, ni siquiera está como una profesión. Porque yo soy simplemente Grecia. Entonces, ese aspecto del nuevo Bobo está mermando el desarrollo psicomotriz, el desarrollo del niño, de su desarrollo de interacción, sobre todo la interacción. El niño se va a desarrollar más y orgullosa, que lo dicen las mamás. Ese muchachito a los dos años maneja, a los dos años maneja, pero cuando está en la escuela no hay quien lo aguante. Porque el niño no sabe interactuar con los demás. Y la ansiedad generadora, señores, ojo con esto. No se deje nuestra sociedad, padres, madres, tutores. Hoy empiezo el año con una gran advertencia para la salud de esos hijos, por lo que ustedes se matan trabajando. Alba, ¿y tú por qué? ¿Para qué te matas trabajando? Si tú no estás controlando la parte más importante, que es el manejo de las emociones para tus hijos. ¿Qué es el tiempo que tú le das a ellos? ¿Cómo tú vas a ver? Algunos de esos equipos electrónicos que le dan a los niños para que se tranquilicen, algunos tienen juegos educativos, pero otros, es simplemente el mismo celular del mamá o del padre, que se lo dan abierto, que tienen acceso a lo que sea. No, yo estoy preparando un taller, que lo voy a dar hasta gratuito, ya lo tengo casi listo, con un paciente adicto a los videojuegos. Y él es que me está ayudando a hacer ese trabajo. Yo estoy muy contenta, porque ha sido transformada su vida. Pero este muchacho me está preparando en base a preguntas y respuestas, y preguntas que él me hace a mí. Él le está dando todas las sugerencias a los papás. Lo que yo voy a decir en ese taller me lo dio ese joven. Un muchacho brillante, de buenos sentimientos, pero cayó en esas garras. Y nuestros niños, oigan bien, lloran, chillan, se tiran al suelo. Ya no se tiran al suelo por un helado, se tiran al suelo porque quieren la tableta. Yo en estos días había una persona en mi casa con una niña de unos, la niña tiene unos 10 años, y él le hacía seña al papá y la mamá que soltara el celular. Y yo no me aguanté. Y yo le dije, lo primero es que tú no lo puedas traer a mi casa con un celular, porque si no lo hubieras dejado en la casa con la que lo cuida. Ustedes lo trajeron para que interactúe conmigo, con mis hijos, que es una persona llegada de pariente mío, del papá. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con los equipos de ese tipo. El engaño que hoy hay, no ese jueguito para niños, pero cargado de violencia, cargado de cobranza. Yo me puse a ver, porque este mismo joven me ha llevado fragmentos de diferentes tipos de videojuegos con cifras de los más vistos en el mundo, y todos están cargados de violencia. Todos están cargados de ir, hay unos que son para niños pequeños, hasta que termine uno vivo, están jugando, están en ese aspecto, uno contra otro, y pueden haber varios, y nada más que debe quedar uno vivo, va a estar matando hasta que quede uno vivo. Sí, señores, y esos juegos lo ven sus niños. Esos videojuegos lo usan sus niños, y ustedes hasta se lo compran, y se lo ponen para que se entretengan. ¿Y qué no será de la parte de la sexualidad? Donde ahora hay juegos y programas infantiles, donde enseñan una serie de cosas, la niña se besa con la niña, el niño con el niño, interactúan, roce, toque, ya no femenino, no masculino. Entonces, todos esos ingredientes, señores, están mermando contra la salud de nuestra familia. Tú dirás, pero Grecia, nada más hay la mental. Bueno, es que sin salud mental no hay salud física. Cuando un niño tiene un ente generador de ansiedad permanente, que es llegar a su casa para jugar y comer, esa es otra cosa. Te presto el celular si te comes toda la comida. No, señor, usted se va a comer toda la comida. Y si usted no tiene hambre, en ese proceso de educar a los hijos, usted le dice, pues te la guardo. Yo con eso he resuelto los problemas de los que los niños no quieren comer. Eso es lo que te queda de merienda. Parece cruel, porque ahora todo es complacencia, inmediatez. Todo es inmediatez. Yo quiero un juguete, y te di, el niño quiere un juguete, y me voy a los mismos adolescentes. Todo es de inmediato y para noche. Todo eso está enfermando tu familia, su mente y su cuerpo. Tú ves que cuando no le dan a esa niña que estaba en mi casa, que le quitaron ese celular, esa niña se transformó. Esa niña me empezó a mover las manos, y después duró, porque como psicólogo no puedo evitar mirarla. Y todo el tiempo que tuvo, señores, sin el celular, esa niña estaba llena de ansiedad. Wow. Doctora, vamos a decir que clase media alta. Díganme Grecia. Yo se lo tengo prohibido Grecia. Doctora Grecia. Grecia no, Grecia. Yo lo que soy es psicólogo clínico y terapeuta de familia, pero díganme Grecia. El uso de la tableta, del celular, clase media alta, pero en las clases. Eso está en todos los estratos. Está bien, pero en las clases menos pudientes, vemos una situación con los niños a propósito de cómo distraer a los niños. Y es que el niño, la mamá tiene que ver la novela, y el papá tiene que ver el juego de béisbol, y el niño lo sueltan en banda, como dicen en el barrio. Y no sabe ni siquiera dónde está el niño. El niño ya crea su ambiente de juego en el barrio, en la calle, en la casa de otro amiguito. Ya te interrumpo. Ahí, ¿cómo? Es la misma consecuencia. En este caso, papá y mamá siguen contaminando a los hijos. Y después, lo grande es que ellos se intercambian un mismo celular, y a veces te dicen, no, no tenía minutos, porque es que el niño no tenía, ¿cómo se llama? Paquetito. Porque el niño tenía que jugar, estaba jugando y me lo gastó. Entonces, en ese caso, hay un problema, porque son los padres que no han entendido la importancia de compartir con esos hijos por la noche. Cuando ellos llegan, a veces, ella trabaja en una casa de familia, o en una oficina, o en una secretaria, no importa. Y el papá también, y lo sueltan en banda. En los barrios, hay un problema mayor, que es mucho problema con estupefacientes, muchos problemas de violaciones sexuales, porque los mandan, como tú dices, en banda. Pero eso es una cosa que está arropando nuestro país. Oye, ese niño crea un perfil temprano, ¿verdad? De desobediencia a los lineamientos de sus padres. Pero, ¿qué pasa ahí? Seguimos con el tema de la salud. Y por eso es que viene después la frase, no lo aguanto. No, no. Ese muchacho, yo no lo aguanto. Pero el problema viene dado, porque no se ha cuidado su salud. Su salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay muchos niños obesos ahora aquí. Uy, sí. Aquí casi no había... Bueno, de hecho, se está promoviendo una cosa que yo veo horrible. La bariátrica en niños de 12 años. Espérate, porque, mira, hay una cosa importante. A esa edad en la escuela, o tienen que ponerlo a hacer fútbol y báquetbol. Entonces, todo eso es parte de no cuidar ese elemento que es la base de todos nosotros. Entonces, se preocupan mucho. Ahora todo el mundo quiere saber de dieta o sabe. Le llegan cosas por el celular, por Instagram, por YouTube, por WhatsApp, por donde sea. De cómo alimentarse, de qué comer, qué no comer. Entonces, hay otra cosa que se está limitando mucho a buscar dieta y a buscar comida. La comida que lleva al cerebro. Lo que tú te alimentas desde que te levantas. Es lo mismo escuchar un programa de radio, de televisión, donde a ti se te está alimentando con cosas positivas. Aunque te presenten como hacen ustedes, valga la redundancia, porque se llaman precisamente enterados, donde hay que enterar a la población de lo que está pasando. Pero una cosa es tú enterar y una cosa es tú alarmar. Claro. Ojo, segunda parte, alarma. Todo lo negativo que hay, y perdónenme, aquí hay personas de los medios que 24-7 te ponen todo lo malo que acontece en nuestro país y en el mundo. Apoyen ustedes la salud del país. Yo me siento muy agradecida de este medio, porque me permiten, como yo digo, cada día, y para permitírmelo yo tengo que compartir mis ideas y respetarlas, llevar por como 15, 16, yo no sé, mucho más de una década, 15 años, 16 años, un tema cada semana, un espacio en el periódico, tanto, ¿cómo se llama?, escrito, impreso, como digital, el espacio de Por Tu Familia. Entonces, cada vez que ustedes me invitan aquí, yo veo una oportunidad para alertar a nuestra sociedad, para alertar a nuestras familias, para llevarles una dosis de cómo proteger esa familia. Porque es que como tanto, yo repito y repetiré, sin familias que estén bien y sanas no vamos a lograr que ningún gobierno, que nadie, ningún colegio caro, barato, sector de primera categoría para clase alta, media, baja, eso no está ahí. Tú puedes haberte criado en el mejor sector, y si en tu familia no había salud mental, tú puedes ser mañana drogadicto, delinquir. Ustedes han visto grupos de jóvenes pertenecientes a clase con mucho recurso que salen a delinquir, y hay muchas formas de cometer delincuencia. Porque cuando tú tienes un muchacho que vive a las tres de la mañana, que eso sea de cuidado, el ruido, y creo que con eso yo voy a terminar, porque yo no me voy a cansar, porque soy víctima del ruido. Donde vivo, a las tres, hoy, por ejemplo, a las tres de la mañana, esos carros... Sí, yo ya vivo en una zona... Yo vivo en una zona que no voy a decir, pero es muy buena zona, entre comillas. No, pero eso usted lo resuelve con... Con nadie. Con ventanas, con ventanas antirruido. No, pero que no es necesario. Allá son casi un 80 antirruido, pero ¿quién aguanta un moffler? Cuando hay una guerra, hay ruido que no entre. Eso sí. Entonces, con los sonidos de las bombas y demás. Entonces, esos carros, encima de que le quitan el moffler, le ponen como una cosa que dispara. Eso es una cosa tremenda. Pero también el ruido vehicular en el día. Aquel que está cogiendo un carro, esperando una guagua, tiene que escuchar mucho ruido en la mañana. ¿Qué hacen los parques si dejan a la gente poner ruido? Que hay que estar regulando eso. Tiene que comprarse una finquita por contanza. Bueno, o sea, que tú me estás diciendo que soy yo, que no es un problema. No, no, no. Para que descanse, tranquila. No, yo descanso. No, no, no. Es que no soy yo. Porque ese es ruido, ese es ruido. Pero tú tienes peor ruido, quizás. Ayer hablábamos, ayer hablábamos. ¿Es posible que donde tú vivas haya más ruido cuando yo vivo, aunque no sea céntrico? Porque es que... No, no, no. Es que esto del ruido, si tú lo tomas así, espérate. Aquí en los ríos donde yo vivo no hay ruido. Es que tú lo tomas así. Y pareciera que lo que yo estoy diciendo es algo personal. No, no, no. Lo que quiero decir es una recomendación. Y tú sabes, mire, ruido, los ruidos, no. Porque tú no haces nada con tener una finquita. Si vuelvo y te digo, tu salud mental y tu alma no están bien. Tú estás bien de la cabeza. Yo sí. Entonces, Alba, y a ustedes les digo, si hay un problema de salud física aquí, aunque ustedes hoy lo tomaste a broma. No, no. No, pero cuando yo hablo estas cosas, de verdad, a mí me enerva. Porque tú camina la 27, camina la UISO en Churchill, camina la Lincoln, vete a cualquier lugar y el ruido no te permite vivir. Eso es así. Altera la presión, daña la audición, el oído. Porque hay unos decibeles obligatorios que no deben exceder. Y si son aquellas personas que viven en los barrios, pues, ¿cómo va a estar su salud mental cuando el día entero que trabajan la semana y llegan sábado y domingo y le tienen una música y le tienen un ruido? No pueden llegar el lunes estables a sus trabajos jamás. Porque el ruido afecta a todo. ¿Cómo tú vas a tener una presión arterial controlada si tú te pasas el día entero desde que te acuerdas hasta que te levantas con ruido? El fenómeno de ruido, que a ustedes los medios no les da mucha importancia, es muy relevante. Y una vez yo escribí precisamente en el Caribe un tema de ruido y como por 10 días todos los medios empezaron a darle seguimiento y todo el que maneja conducta y todo el que maneja salud empezó a hablar de ruido. O sea, que la salud no entra por la boca, como el eslogan que han querido poner. No entra por la boca. El alimento es muy importante. Una dieta equilibrada es muy importante. No soy nutricionista, pero tiene que tener un equilibrio entre proteínas, carbohidratos, esto, aquello, vitamina C. Porque de nada te sirve tener una despensa llena de aditivos, de vitaminas y complementos si tú no estás cuidando la parte más importante, que son tus emociones. Así es. Y acude al psicólogo también, la gente. Está yendo, bueno, los psicólogos. Está yendo más, ¿verdad? Mucho está yendo el psicólogo y el psiquiatra, tanto que donde quiera que uno habla que es psicólogo, la gente te aborda. La aborda. Y he ido a lugares que la gente me dice, usted me puede dar su teléfono, pero como ustedes saben, yo ni aquí lo menciono mucho. Porque para mí la psicoterapia es algo como de mucho respetar. Como que tú no me vas a ver a mí anunciándome y poniendo unos cortes o shorts, como le quieran llamar, porque también esa es otra cosa. Ya no son cortitos, sino shorts, porque nosotros hablamos inglés. Entonces, eh... Está eso, estamos locos ya. No, o sea, tan bello que es la lengua española. Nuestro idioma español. Eso me gusta de los españoles. Que eso no es di que es celular. Eso se llama teléfono móvil. El mobile. ¿Entiende? Móvil. Y no es di que van a estar cambiando su idioma. Quizás la nueva generación. El vídeo. El vídeo como debe de ser el vídeo. Entonces el fijo El teléfono fijo, el teléfono móvil Es así que se llaman Doctora, gracias Grecia, gracias ¿Sabes por qué me gusta tanto mi nombre? Déjame decirte porque yo les enfatizo No se lo pude poner a mi hija Porque es un hombre como muy Pesado, de adulto Bueno, muy de adulto, pero es que mi mamá se llamaba Grecia Y mi mamá era una gran mujer Entonces Cuando alguien dice, ella es la hija de Grecia Pero yo soy Grecia también Ay, Grecia Yo sí, empiezo a decir cosas a mi mamá A mí me encanta que a mi oído le llegue mi nombre ¿Cómo que a algunos le dicen Greys? No, yo tengo algunos que me dicen Greys Greys en inglés Bueno, vamos a la pausa Muchísimas gracias a la doctora Grecia De León, que vino a hablarnos hoy Bueno, le Le divulgamos un poco el tema, ¿verdad? Con el tema de la cirugía No, no, no Quedó desvirtuado Aquellos que tienen pensado Ojo Hacerse cirugía O hacerse una lip O lo que sea Primero revisen Para que no se queden con el trauma De que quedó bella Preciosa Muñeca, muñeca Son términos que yo los oigo Porque a mí me consultan Antes y post Muchísimas veces Entonces quedaste bella, preciosa Pero por dentro Tú no estás bella, preciosa No, y hay algunas Hay algunas personas Que quedan con trauma Psicológico Después de la operación Porque, por ejemplo Algunas que se hacen los senos Entonces hay un seno Que le queda más grande Que otro Eso es otro tema Ya de error en la cirugía Pero grande Pero grande Cuando te quedan perfectos Y cuando tú quedas preciosa Te ves al espejo preciosa Pero te sigues sintiendo fea Y con eso yo termino Pero